Hola, quiero contarte que en BBVA Argentina estamos convencidos que gestionar nuestro negocio bajo un modelo de banca responsable es clave para la sostenibilidad del banco a largo plazo. El 2022 fue un año en el cual nuestro negocio siguió creciendo y nos seguimos consolidando como una de las instituciones financieras líderes en el sistema financiero argentino. Hoy, más de 3,6 millones de clientes en la Argentina nos eligen para acompañarlos a tomar decisiones sobre sus finanzas y conseguir sus propósitos vitales y de negocio. El 84% de nuestros productos se comercializan por canales digitales. Así, continuamos apostando a la innovación como foco estratégico, integrando el negocio con la tecnología y las operaciones. Nuestro modo diferencial de hacer banca se refleja en el rol que jugamos frente a uno de los mayores retos que tiene la humanidad, el cambio climático. Estamos trabajando para alcanzar cero emisiones netas de CO2 hacia el 2050, considerando nuestras emisiones directas así como las de los clientes a quienes financiamos. Este enfoque se complementa con nuestra aspiración de lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. De esta manera, alcanzamos a más de 1,6 millones de personas con acciones y programas que priorizan la inclusión y la mejora del bienestar socioeconómico en la comunidad. Los invito a recorrer el innovador micrositio, donde podrán encontrar nuestro tercer reporte integrado con los resultados financieros y no financieros de nuestra gestión 2022, focalizada en generar un impacto positivo en la vida de las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Gracias. 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 Gracias.